¡Hola muchachas! Hoy les propongo un look otoñal como ven en los colores del amarillo, el naranja, el verde, que son los colores que toman las hojas cuando se caen de los árboles en el otoño vamos a comenzar aplicando una base, sería una prebase, yo estoy usando esta de Mary Kay un poquito así, como ya les he dicho anteriormente esto es para que las sombras se fijen y duren todo el día lo vamos a colocar en todo el párpado móvil un poquito aquí abajo también después voy a tomar, para crear una base clara, este lápiz blanco que es de la NYX NYX esto va a hacer que los colores claros, las sombras que apliquemos encima queden más brillantes, más fuertes los colores y lo vamos a difuminar con el dedo ahora voy a tomar un pincel de este tipo, que es específico para aplicar las sombras, tiene en vez los pelitos muy tupidos por lo tanto recoge bastante sombra y siendo así tan grande recoge bastante polvo, como ya les dije y al mismo tiempo cubre casi todo el párpado móvil por lo tanto nos maquillamos de forma más rápida bueno voy a tomar el color este amarillo de la paleta 88 colores mate y lo aplico solo apoyándolo y lo aplico solo apoyándolo en el diseñador yo voy a usar este este es un lápiz en bicolor por una parte tiene verde, en el otro extremo tiene blanco es de la Avon no se como se dice ustedes pueden utilizar cualquier lápiz, tengan lo importante es que sea un lápiz bien cremoso porque con ese lápiz ahora vamos a diseñar una línea vamos a diseñar una línea en lo que es la cuenca del ojo es decir, en esta zona aquí donde termina este hueso vamos a delinearla, vamos a seguir esa línea natural de nuestro ojo y voy a tomar un pincelito así chiquitico es de la ELF y voy a difuminar ese trazo que hice que hace cómodo y me chance, y volviendo en la parte el pez y no se ponen Ahora voy a tomar siempre de la paleta 88 colores mate, este color anaranjado, otro pincel, un pincelito limpio y voy a ir colocándolo justo encima de esa línea que creamos, es decir, de la línea para arriba. Ahora voy a tomar el color blanco de la paleta, como siempre, para iluminar, vamos a iluminar la zona que está justo debajo de las cejas. Ahora voy a tomar un lápiz delineador carmelita, yo estoy usando este de Mary Kay, y vamos a delinear el ojo. Ahora voy a tomar el mismo pincelito de ahorita, este chiquitico, chiquitico, es un pincel de precisión. Yo creo que es un pincel bastante importante que todas debemos tener. Y con ese pincelito voy a difuminar ese trazo que hice con el lápiz delineador. Sobre todo para las muchachas que no están muy prácticas en delinearse el ojo, con este pincel corrigen fácilmente los errores. Ahora voy a tomar un colorcito, ustedes tomen el de la paleta shimmer, si tienen la paleta shimmer, tomen un poquito del color blanco, iluminan el ángulo interno del ojo. Voy a tomar un poco de este color carmelita y después un poco de este color naranja, que es el mismo que coloquen aquí, en la parte superior del papa. Y los voy a poner en la parte inferior, es decir, el carmelita lo voy a poner en el extremo del ojo. Y el naranja lo voy a poner al inicio. Con la línea de agua voy a colocar un lápiz dorado. Pueden colocar un lápiz carmelita, un lápiz blanco. Yo voy a utilizar el dorado, porque me gusta el efecto que da. Casi imperceptible, pero su función la cumple. Si colocan un color oscuro, un lápiz oscuro dentro del ojo, el ojo se va a ver más pequeño. Entonces es mejor colocar un lápiz claro para que los ojos se abran y luzcan más grandes, por supuesto. Para las muchachas que tengan los ojos grandes no hacen lo contrario, ponen un lápiz oscuro. Muy bien, ahora vamos a colocar el máscara. Yo voy a usar este, que es de la Christian Dior. Es un poco caro. Se llama Dior Show. Voy a esperar a que se me seque un poquito y después los voy a rizar con este aparatico que seguramente ya ustedes todas conocen. El rizado de pestañas. Está un poco sucio. Mientras se seca, coloco el iluminante, el iluminador. Siempre digo iluminante. Yo estoy usando este de la ELF. Me gusta. Tomo un poquito así, lo coloco en esta zona. Lo difumino así mismo con los dedos. Les recuerdo que si quieren ver el video donde realizo el anheilar, les dejo el link debajo, debajo de este video. Ahora voy a rizar las pestañas. Voy a colocar la segunda capa de máscara. Ahora voy a colocar el rubor. Voy a tomar mi paleta. Como siempre les recuerdo de la Costal Scents. Cuenta poquito. Me gusta porque cuenta poquito y pinta bien. ¿Dónde está mi pincel? Los pinceles, los pinceles, los pinceles. Uy, se me cayó el pincel de rubón. Hoy voy a colocar este color naranja. Este de aquí. Pinta muchísimo, ¿vieron? Con una sola pasada ya. Los labios voy a colocar este color de Kiko. Que es el número 79. Es un color coral, naranjado. Me gusta. ¿Ven? Lindísimo este color, me gusta. Bueno, nuestro look otoñal está terminado. Espero que les guste. Yo lo he combinado a este topecito amarillo. Sí, lo sé que de otoñal el tope no tiene nada. Pero aquí me hace todavía calor. ¿Qué más decirle? Que hoy es un día especial para mí. Que estoy muy feliz. Porque mi novio me va a llevar a comprar una guitarra. Mira cómo me mira mal. Titi, di algo. Para que te hable aunque sea la voz. No quiere porque él es más penoso que yo todavía. Él es tímido. Tal vez en un próximo video me vean cantar y tocar la guitarra. Espero que les guste este look. Que lo realicen. Les recuerdo también que si les gusta la nail art, les dejo el link debajo en la cajita de información. Donde podrán ver el tutorial. Y así, bueno, pues si quieren también pueden realizar esta nail art otoñal también. Bueno, un besito. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.